Tú le das ritmo a mi corazón, y mis oídos solo aquí te escuchan, escuchan que tengo la razón Abusarte que siempre yo te recordaré, que te leo nunca te olvidaré No me digas que ya no regresaré, yo te esperaré Yo soy tu gatita, tu gatita Así que punta como dinamita, soy gata y araña Araña en el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita Así que punta como dinamita, soy gata y araña Araña en el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita, soy gata y araña Un problema a la mañana, pero reducción en doblección, no solamente para el resfrío Y vos no sabes eso, por eso te lo cuento, reducción en doblección te ayuda a reforzar el sistema inmune todo el año Es una manera de protegerme, y de protegerte de todos los cambios del clima que últimamente estamos sufriendo No digas que no, ahora que te lo conté ya lo sabes Deberías dárselo a tu familia y así te deja de preocupar tanto por si te contagias de alguna cosa Que los chicos si tienen algo, si vienen del jardín con algo, si va a llegar, acordate, es bueno La parrilla de julio, tenedor libre, espectáculos, humor, música, mágica Disfrute de los mejores platos en un ambiente agradable La parrilla de julio, España, esquina 27 de febrero, 481-1875 Ahora vas a ver mucho más Suscríbete a DirecTV con el débito automático de tarjeta naranja Mínimo costo de instalación, ahora por solo 39 pesos Además, 3 veces de HBO, Max Digital, sin cargo Con Tarjeta Naranja y DirecTV, ponele más canales a tu vida Promoción para ir hasta el 30 de septiembre de 2008 Pases condiciones en locales de DirecTV y Tarjeta Naranja Y en tarjetanaranja.com ¿Sabías que 9 de cada 10 argentinos que no van al baño todos los días sienten molestias digestivas? Active ayuda a regularizar